Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, comenzando la semana el lunes, lunes 20... Llegamos al 20, y el mes que es corto, de 28. La semana que viene ya estamos... Sí, ya la próxima semana estamos en marzo. Analizando el discurso del presidente de la República. Sí, 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 señor. Mire, pero pienso que la semana ha comenzado con una nota positiva a partir del anuncio que hizo el presidente ayer en Montegrande, donde estuvo participando en la entrega de 390 viviendas, a igual número de familias, que fueron desplazadas del área de influencia de la presa. Y el presidente allí en su discurso anunció que Montegrande, después de más de una década de trabajo, va a ser puesta en servicio en el próximo mes de julio. A cinco meses estamos de la inauguración de Montegrande. Y qué bueno, porque esta es una gran noticia para el sur del país que se va a beneficiar ampliamente de esa gran obra. Bueno, esa es quizás una de las obras más dilatadas y más esperadas por el sur. Por todo lo que implica a nivel de desarrollo, de todo lo que implica que le llegue agua potable, de la irrigación, de la agricultura y también creación de empleo, producción de energía, tiene una serie de beneficios. Esa obra que uno no entiende por qué no se había terminado. Qué bueno que sea así, ojalá que se cumpla con la palabra empeñada. Eso también es una buena noticia, eso de entregar más de 300 apartamentos y habitaciones a la gente que vive en los alrededores de esa obra para que pasen a vivir mejor en un lugar no vulnerable. Y yo creo que ese tipo de iniciativas es la que nosotros queremos ver que abunden mucho en este año. Sí, mire, yo conversando hoy con el ingeniero Olmedo Cava, que es director del INDRI, él mostraba lo que era el lugar donde vivían esas 390 familias. Eran casitas con pisos de suelo, de tierra, cayéndose, con el techo de cana, de yagua, de ese tipo de material plástico. Una forma yesta. Sí, 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 totalmente indigna. Una indignidad de evidencia tenían esa gente. Y hoy el presidente le ha entregado esa vivienda a esas 390 familias que tienen entera de concreto, de bloc. Bien construida. Bien construida. Pero además, amueblada, cada una tiene dos habitaciones, cama, comedor, estufa, la estufa con su cilindro de gas y un patiacito. Pero además el presidente, vía varias instituciones, le está preparando un proyecto agrícola para que esas 300 familias tengan donde producir su sustento en forma de cooperativa, cooperativa agrícola, producción de alimentos. Y tal como usted dice, Mundo, eso es lo que debiera replicarse muchas veces en República Dominicana. Mucha, muchas veces en República Dominicana. Todo el que viva, don Freddy, en una situación así indigna, como usted dijo, tiene que ponerlo a vivir dignamente. Sí, señor. Y además un proyecto con una concepción de desarrollo. Que la gente tenga la posibilidad de, desde ahí, poder producir para poder vivir dignamente. Miren, miren, por ejemplo, una producción agrícola. Bueno, hablamos de que hay todo un plan para desarrollar la zona sur. Sí, sí. En materia de turismo. El turismo necesita de agricultura. Claro, hombre turista, viene de placer a comer, tomar trago, divertirse. Entonces, cualquier proyecto agropecuario que se desarrolle ahora en la zona sur tiene un potencial tremendo de éxito por el hecho de que se va a desarrollar el turismo. Así que de manera concomitante, en lo que se va desarrollando el turismo ya aquí en Pedernales, también cada uno de esos proyectos que se van levantando, como es el caso de esta de Montegrande, si se puede desarrollar con una visión no solamente de sustento, sino una visión de negocio, no cabe la mano de ustedes que ahí van a tener una especie de clientes cautivos. Sí, 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 sí. Con ese desarrollo del turismo. Mire, es importante que al potencial turístico que va a tener el sur a partir de Pro Pedernales, el presidente se está adelantando a hacer ese tipo de cosas. Ya el Infotep tiene dos secuelas de formación de técnicos, una en Barahona y otra en Pedernales, a los fines de ir preparando a los jóvenes que se van a emplear en la industria turística. Y justamente en ese viaje que hizo el presidente ayer a Montegrande para la entrega de esa vivienda, el presidente estuvo en tres playas, que se le invirtieron 150 millones de pesos para acondicionarla, organizar los pecadores, organizar los venduteros de pescado y ese tipo de cosas que están en la playa, una caseta bien ordenada, esas son las playas tradicionales de Barahona. Una se llama Lopato, otra se llama El Quemahito y otra se llama, no recuerdo cómo, pero dignificando eso. Y acondicionándolo para que sea un incentivo turístico. Para que se preparan para el desarrollo turístico. Entonces es bueno que el presidente, que ha tenido la intención de cambiarle los rostros al sur, lo pueda lograr. Así es, mire don Freddy, eso de Infotep también, que está yendo, instalándose, eso es importantísimo, para ir creando la mano de obra calificada que pueda posteriormente trabajar y dar un servicio de calidad a los turistas que van para allá. Hay un tema que me preocupa, que lo puedo vincular incluso al tema turístico. Porque usted sabe que hablar diferentes idiomas es importante en el turismo. Ah, no, claro, claro. Entonces, él y la Focan, creo que la institución tiene un libro ahí con los profesores de inglés. De inglés. Eso hay que resolverlo porque es una gran iniciativa. Ya en inglés no es un lujo ni una chulería. No. De que para uno saber hablar inglés y entender la música norteamericana, el inglés es una profesión. Y incluso ya hay varios colegios de nuestro país, de la clase alta, que dan inglés como segundo idioma, que salen esos jóvenes del bachillerato hablando inglés perfectamente. Pues hacer que cada dominicano, especialmente la clase pobre en las escuelas, se pueda dar inglés perfectamente es un avance fundamental y trascendental. Que es bueno crear esa cultura precisamente porque la República Dominicana definitivamente ha decidido que su locomotor del crecimiento va a ser el turismo. Entonces, tenemos que preparar una mano de obra calificada para dar un buen servicio de turismo. Entonces, el inglés en las escuelas es un gran instrumento. Entonces, ese impasse que hay entre INAFOCAN y el instituto encargado de llevar la educación del inglés a las escuelas para que los niños salgan bilingües, hay que resolverlo. Sí, eso. Yo pienso que ahí hemos avanzado mucho. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, el ITRA, tienen programas especiales. El ITRA es tremendo, don Freddy. De idioma, donde enseñan no solamente inglés, francés, sino que también hay grupos que están estudiando mandarín, otros que están estudiando alemán. El hijo de Félix Reina estudia mandarín y japonés también. Sí, entonces, ese tipo de muchachos. Tiene mercado de trabajo, pero seguro. Claro, claro. Y se ha adelantado mucho esos cursos que da educación inglés por inmersión. Don Freddy, además, el ITRA, que usted lo menciona, a nivel de tecnología, está ayudando mucho este país. Uy, usted no se imagina cuánto. Cuando uno habla con el director de esa institución y él comienza a darle los detalles de las cosas que se han logrado ahí, lo que se está haciendo, es increíble. Eso del presidente Luis Abinader de replicar el ITRA en varias provincias. Eso es un gran paso. Pero volviendo al caso de Montegrande, explicaba el ingeniero Olmedo, Olmedo Cava, que es el director del INDIA, que la presa de Montegrande va a ser inaugurada en julio y tal como lo adelantó el presidente, pero que después de inaugurada la presa lleva un proceso, porque hay que esperar un mínimo de seis meses para que los embalses se llenen. Y eso depende de cómo venga la temporada de lluvia. Dice, si la temporada ciclónica viene con mucha lluvia, eso se logra en menos de seis meses. Pero si viene con poca lluvia, pudiera ser más. Hay que reforestar por ahí, Don Freddy. Sí, sí, sí. Eso está contemplado entre todo lo que es el área de influencia de la presa. O sea, eso se pone bonito y yo estaba viendo la maqueta, el desarrollo. Él dice que lo que falta son los problemas de la compuerta, básicamente. Que eso es lo que falta, pero que hay un 92% de la presa que está totalmente completa y ese 8% es la compuerta, porque hay que hacerla con unos cálculos muy, muy milimétricos. Y además de porque está hecha, tiene que venir una compañía internacional a certificar eso que está bien hecho. Bueno, lo importante es que se ponga el empeño para que se finalice la obra. Luego hay que parar seis meses. Bueno, pero ya el caso es que está finalizada y que entonces uno pueda contar con que ya a principios del 2024 esa obra va a estar dando los frutos que necesita la zona sur para su progreso integral. Don Freddy, y yo espero que el presidente de la república que le está dando continuidad de Estado a las obras con eso de Montegrande, con lo que pasó con la circunvalación de Asua, haga lo mismo con la circunvalación de Baní y que termine. Ese debería de ser el objetivo, entiendo yo, del gobierno. Bueno, terminar las obras pendientes. ¿Cuáles son? ¿De qué hablo? Hablo de los hospitales que faltan por terminar para que se pueda dar un buen servicio de salud. y se terminen todas las escuelas que por la razón que sea no se han terminado para que se pueda dar calidad en la educación. Un país que adolezca de educación, de salud y de energía eléctrica tiene problemas. Así que yo creo que es fundamental que el gobierno decile todos los nudos que hay con el tema de los problemas judiciales que hay con las escuelas y termine eso. Si tiene que meter presos a todos los ingenieros que quedaron mal, que fueron sinvergüenza, que se robaron el dinero, métalo preso pero termine las escuelas porque los estudiantes no tienen la culpa. El pobre no tiene la culpa, necesita que le den salud. Y esas son dos condiciones, salud y educación, fundamentales para asegurar la prosperidad y la integración social y económica de nuestros dominicanos. Sí. Mire, hoy, comenzando la semana, buenas noticias. Comenzamos con esta de Montigrante, pero en el plano internacional hay la noticia que ha sorprendido al mundo la visita del presidente Joe Biden de Estados Unidos a Ucrania. El presidente Biden, la Casa Blanca había anunciado desde hace un par de semanas que el presidente Biden iba a Polonia a felicitar al gobierno de Polonia por la acogida que ha tenido con los refugiados ucranianos que han salido, más de 9 millones de personas han salido despavoridos por la guerra. Y Polonia le ha dado albergue a este grupo de personas y le ha dado un buen trato a lo mismo. Entonces, el presidente, en agradecimiento de ese trato, programó ese viaje a Polonia para pronunciar un discurso desde ahí, en ocasión de que el próximo viernes se cumple el primer año del inicio de la guerra de Rusia a Ucrania. Bueno, pues sorpresivamente, el presidente que salió anoche de Washington llegó, pero llegó a Kiev, a la capital ucraniana y allí se reunió con el presidente Selenkin y su equipo. Se le ve también, después de esa ceremonia, paseando hacia la iglesia San Miguel por una calle de Kiev y ahí pronunció Selenkin un discurso dándole la gracia a Biden por la ayuda que le ha prestado tanto en el orden económico como militar. Avanzó que le va a facilitar otros 500 millones de dólares inmediatamente a los fines de ayudar con los problemas. Va a agilizar la entrega de los blindados que ha prometido Occidente para combatir el avance del ejército ruso. Y sorprendió a todo el mundo la presencia de Biden allí porque no se esperaba. Él tenía programado ese viaje a Polonia. Ahora de Kiev va a Polonia y allá va a durar hasta el próximo miércoles. Hizo unas advertencias de Estados Unidos a China, medio peligrosa, que hacen pensar que de cualquier cosa puede haber una tercera guerra mundial, eso es peligroso. Pienso que Joe Biden, al igual que Joe Bush, está autorizando el tema de la guerra para mejorar su imagen. Y también pienso que Estados Unidos está autorizando la guerra para mejorar económicamente. Y mientras tanto, el mundo entero está sufriendo. Ojalá que por los deseos particulares de Estados Unidos no se siga asusando. Yo sé que hay tensiones, que hay una especie de dos bloques, Rusia, China, y esos países del Lejano Oriente que son históricamente enemigos de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, la OTAN, los países europeos, también. y es peligroso. Porque ahora estamos hablando, en la Segunda Guerra Mundial había un país, un país que tenía una bomba atómica, que fue Estados Unidos, tiró dos bombas y se acabó el evento. Pero ahora hay cómo responder a cualquier ataque de bomba atómica y a cualquier ataque de armas de última generación. Así que yo creo que los intereses tienen que administrarse de una manera que no lleven a una especie de catombe al mundo. Así que, mucho cuidado, mucho cuidado, porque lo que se está viendo, las declaraciones que se están dando, las amenazas que se están haciendo, las provocaciones que se están haciendo, porque también lo que hizo China con los globos, eso fue una provocación. Sí. A Estados Unidos. Yo creo que no están bien. Yo creo que no están bien. Ahora, antes incluso, era mucho más fácil porque había, el mundo en un momento era bipolar, en un momento era unipolar. Estados Unidos ahora es multipolar. Muchos países con poder económico, con influencia geopolítica y con poder militar nuclear. Sí. Así que, hay que tener mucho cuidado que, como dicen por ahí, y como pasó en Ucrania, se tiró la primera bala y no se sabe cuándo va a terminar, se va a tirar la última, mientras tanto hay miles y miles de muertos. Pero, cuando hablamos de guerra nuclear, podríamos decir, se puede tirar la primera bomba nuclear, pero no sabemos cuándo va a ser la última. Sí. Así que, mucho cuidado. Mucho cuidado. No, y además, hay mucho estrés en el ambiente político internacional porque uno ve un desplazamiento del liderazgo que está como inquieto. Mire, el presidente Biden está en Polonia y Ucrania, pero la vicepresidenta está en Alemania, Kamala Harris, y el secretario de Estado está en Turquía y va para Japón. O sea, eso le dice a usted, del movimiento que tiene Estados Unidos, cotejando su ajedrez. Eso es como que dice, exactamente, hablamos de estar visitando a los principales dirigentes norteamericanos, visitando a sus socios más poderosos y más influyentes. se espera con mucho interés también un discurso que va a pronunciar el presidente ruso Vladimir Putin esta semana, debe ser el miércoles o el jueves, porque el aniversario se cumple, es el viernes, pero Putin va a hablar antes. Tiene dos años que no habla a su nación, primero por la pandemia y segundo por la guerra. Entonces se decidió a que va a hablarle al mundo en esta semana, en ocasión del primer año de la guerra. O sea, es una semana llena de expectativas en torno a esa guerra que se está librando. Es como quien dice, un juego de ajedrez complicado, como Bobby Fitcher contra Kasparov. Sí, sí. ¿Eh? El mejor ajedrecista norteamericano, Bobby Fitcher, contra el mejor de la historia, ruso, que es Kasparov. Sí. La cosa está difícil. Señores, la primera pausa. Regresamos.